Hombre, pa' de mal a peor Y mi médico a la p*** Y mi médico a la p*** Ese güey que pedo, ¿por qué corre tanto? Uuuu No A una Ahora sí, momento Esperado Pasa de gemas, si toca máxima Me encuerro en el siguiente video sin camisa Me la pela Una, ya sabes que significa en este canal Fin de mes, se abre el super pase El pase de gemas de Squadbusters ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú espero que se encuentre lo mejor? Aquí, Chavi, para un nuevo video más De Squadbusters Aquí, abriendo malito Pase de gemas y abriendo a tú Aparte tenemos que abrir La morra esa, Lelita, ¿quién sabe qué es? Esa, abrir también La piñata, lo que alcancemos Aquí todo, ¿eh? De verdad es que aquí Cada video es especial, te lo juro Ya, gameplay Ya estás viendo el gameplay Ya estás viendo el gameplay Qué contento estoy, ¿eh? Güey, ¿cuántas cosas hay? Ya sé que ustedes, es pura dopamina Ustedes ya ni se contentan en clases Porque ustedes, es puro, puro entretenimiento Epal A ver, abrimos todo esto Sé que tenemos muchas cosas También tenemos, les digo El pase de gemas es el último, ¿eh? ¿Ok? ¿Piñata? Güey, a vergüenza la piñata, tú Yo les doy una disculpa Soy el que menos hago Cepeda, 400 El Willio, 300 Ackerman, 300 Judy, 200 ¿Y yo? Hijo de su perry El hijo de la chin 78 Ni siquiera 100, güey Vaya vergüenza, güey Pero les pido una disculpa, ¿eh? De verdad Son cracks, ¿eh? Les pido una disculpa Tenemos aquí oferta Yo creo Esta la vamos a guardar también al final, ¿eh? Creo que esta le puede dar ultra o máxima No me va a dar ni madre, por cierto Y en la tienda ¿Qué tenemos en la tienda, eh? No voy a comprar eso Esta oferta está extremadamente cara La del Optimus Prime ¿Esto es qué? Oye, ¿pero esto no era Mega? No la tengo Qué vergüenza, ¿eh? No la tengo No la tenía, ¿eh? El médico no Porque el médico Lo tenemos en ultra En ultrita Elita ¿Saben qué? La voy a bloquear dos naves, ¿eh? ¿Ok? La voy a bloquear dos naves ¿Saben qué es épico? Es la garantizada Tranquilo, ya vi Y ahora sí, Leo ¿Ok? Nivel 1 Tiene que ser como que el super paso Yo digo No sé qué cofre ¿Qué toca? ¿Súper de algo? No sé qué Bien, clásica Siempre se me dieron Las madres, ya saben A ver Ahí la garantizada, ¿verdad? La clásica Ah, seguimos, güey Dame elita Por favor Esto lo va a pasar rápido Porque si tomas No valen la pena, la verdad La ultra Elita Mierda Y el último ¡Ah! Esto lo voy a cambiar Creo que es un feo Ese, güey Me gusta más esto Vamos a jugar Yo canso unas 2-3 partiditas, ¿eh? No, tampoco Ya saben que no quiero jugar tanto Se tiene que subir el video rápido Y aparte Lo estoy grabando El mismo día de hoy O sea, hoy sábado Que se sube este video Ya lo están viendo O sea, hoy sí Cambiamos la rutina Para que valoren Un poco Ok Eh, ya ganamos Bien Sabemos ni qué Ok Eh, me encanta ¿Vemos? Quítate ¡Ay! Tenemos elita, güey Chin, se me fue Dame la otra vez No, chica tanque Chica tanque Elige a una amiga La chica tanque Oye, yo necesito Que, de verdad Que me digan De compas, ¿eh? De compas Se les hace entretenido Los principios de partida O sea, porque les Voy a ir cortando Un poco más ¡Ah! Los piñatas Hay que aprovechar Para que no me critiquen Mi equipo Para que no me critiquen Mi equipo O sea, porque yo siento Que se hacen medio lento Y yo sé que ahorita Estos son pura dopamina, güey Pero ¿a qué se hacen tontos? Y en la clase Se concentran Entonces, quiero que me digan ¿Les gustaría que en la En el principio Pues sea más como que Ah, más cortes Y ya llegar hasta el último? Díganme en los comentarios Porco Eh, vamos a morir Siempre Ah, es verdad Toma Toma Uy, león Güey, les diré un hechizo Al tronco, ¿eh? También en el último Vamos a mandarme Eh, saludos, ¿eh? Porque me pidieron saludos Eh, épale, güey ¿Qué pido? Eh, épale, güey Bueno, aquí en medio Nadie nos va a atacar, ¿eh? Yo aquí chile, ¿eh? Yo no tengo problema, ¿eh? Ay, joder De la madre Bájese para allá, ¿no? Correcto Voy a ir con médico, ¿eh? Voy a ir con médico Voy a ir con médico Porque en estas partidas Por cierto Ay, ay, ay Vamos, vamos a agarrar Vamos a agarrar, vamos a agarrar Peleense con esto Peleense con esto Oye, hay demasiados mobs, ¿eh? Demasiados mobs, ¿eh? Hay demasiados mobs, ¿eh? Una locura, ¿eh? ¡Ay! Vamos a agarrar todo No, no, no Vamos a agarrar el cofre Vamos a agarrar el cofre Me la gana, me la gana, me la gana Eh, bien Nadie fallece, va Bien, nadie falleció Nadie falleció Es que si digo mad Pues ya está en la palabra Ya no puedo ni decir esa palabra Si es una parte de la vida, ¿no? Eh, ay, caramelito Caramelito Véngase pa' acá Véngase pa' acá Véngase pa' acá Véngase pa' acá Ay, 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 ay ¿Qué está pasando en esta partida, güey? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ay, caramelito La bebé chulita Se queda su minifalda Ay, 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 ay Arale perras 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 corremos en el periodo para mí para mí para mí para mí para mí tamaño son doña son doña son dañados me puse a los mejores jordan aflo del duco que siempre a los jordan se reflot del grupo de hola vir y 98 y racha y yo porque quizá que se ríen de mi racha y que tenemos 69 racha esta racha que estoy haciendo no le metió monedas porque es que no sé si tengo que meterle monedas no va conmigo que yo soy old school ya sabes soy eso de que no quiero guardar los partidos hola por dos bien y aquí ya hice 100 y es así en contribución a la comunidad elita 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 la melita a bien a la asegurada bueno nos tocó otra vez oye otra vez hace como 20 partidas se los no les miento que no me hay que está el médico retrasado es que te lo juro hace como 20 partidos no tocará al médico ultra quiero que lo vean está muy chido está muy roto se parece un amigo vamos hechizos a gogo de ambos también voy a lucrar ya lucré con el ultra de médico ahora voy a lucrar con probando al médico ultra epa vamos a correr vamos a correr vamos a correr carreras corre 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 el que le pega el cuadro fue tu puta madre fue tu perra madre y me voy a correr me voy a correr quítate pesado quiero agarrar esto quítate espérate espérate güey espérate saben que lo que me preocupa yo nunca he visto y espero que me corrijan eh por favor no me acuerdo que mob haya sido como personaje no sé si me explico o sea nunca he visto un mob de que estoy ahorita de squadbusters que se haya convertido en un personaje porque porque podrías también el mini pekka o sea creen que el mini pekka si vaya a salir es que me da duda eh fuera de pedo eh si me da duda eh porque no he visto ninguno ningún mob que haya salido pongan en los comentarios hay mobs en squadbusters de personajes hola eh güey eh güey eh güey eh güey quítate esta este da llaves eh ay perro desgraciado que se me la roba eh por qué no se escucha yo aquí estoy farmeando eh a mi me la pela eh médico probamos el médico a ver como que tan chido está está roto el médico 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 está No quería que le ganara, eh Pay2, pobre No, 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 Pay2, fácil Cancelada histórica Ah, perro, no, no, no Eh, wey, eh, wey, eh, wey, tranquilo, bro No, broma Médico, cura Médico, cura Médico ¿Y el médico? ¿Y el médico? Ya me eliminaron al médico Ay, mames ¿Y por qué me puse así de lado? Me quedé muy de gusto Hombre, pa' de mal a peor ¿Y mi médico a la vera? ¿Y mi médico a la vera? Ese wey, ¿qué pedo? ¿Por qué corre tanto? P***o, vato, perro, desgraciado Che, perro Me la pela la nina esa, coño Dios paño ¿El médico dónde está, wey? O sea, no lo probé el médico Esto es increíble Jijí P***o, wey C***o, p***a madre Uh, ¿quinto? Carto, oh, you got busted Era pro, era pro Y nos estaba siguiendo el perro desgraciado, eh Perro desgraciado A ver Nos toca, que nos toca, que nos toca Ahora sí El momento más importante Vamos a abrir el squad pass Las gemas Primero piñata y luego gemas Vamos esto Piñata primero, ok Piñata time No hice nada No contribuí Bien 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 A ver, primero hice los primeros 12 Está bien, eh Todo easy Pégate Así Pégate Wey, antes cuando estaban las megas Neta dan más recompensas Siento yo, eh Primero me faltan Siete para llegar a Al super Ya no sé ni cuál es cuál A chill Bien Bien Bien, bien, bien Bien Por dos, bien ¡Uh! ¡No! ¡A una! ¡A una! ¡Ah, no! Ya está completado ¡A una! Hay que ser desgraciado O sea, ¿tengo que contribuir a una cosa? Neto, no soy capaz de completarla De verdad, eh Qué vergüenza, eh Gente así no, eh Perdónenme Perdónenme Ahora sí Momento esperado Pase de gemas Y vamos platicando De ciertas cosas que quería platicar con ustedes Porque Eh, primero que nada Ya saben que, pues Si me siguen en TikTok Y si me siguen en Otras redes Pues ya saben que Bueno, primero que nada Ahora le tengo el minero al Al super Simón Eh, es clásica Bebé y super Ok, ok Bien Minero Bueno, seguimos Eh, pues Yo subí un video ¿Saben que? Yo subí un video de OMTV De esta plataforma Que hablas con gente Omegle Chatulete Ese rollo Y subí un video Con la disque La prima Carly Que si es un desmadre Ese video Para que se me hagas una idea Tiene 5 millones de visitas En TikTok Es una maldita locura Y también Eh, con mi cuenta Pues en teoría principal Que ya no va a ser la principal De Instagram No sé si han visto Como que ya dejé Subir videos ahí Pues es básicamente Porque me creó otra cuenta Bueno, el contexto Es que yo septiembre Lo utilicé Para dejar Medio de redes sociales Aquí se como dejaba un parón Obviamente sin dejar De subir videos Porque es lo que hago Pero como Ya se están Viendo tanto de redes sociales De hecho El Instagram lo tengo cerrado O sea, no Hace mucho no lo abro Así me metía Porque me equivocaba De que Abajo en la esquina Los que tienen dos cuentos De Instagram Tú le picas abajo en la esquina Dos veces Y te cambia la cuenta Entonces a veces Se me cambia por accidente Pero no sé O sea Me quisiera como Un poquino break Pues no he visto las historias No sé que han pasado con ellos Pero yo también Pues yo no subí historias Yo no vi historias de nadie Hasta octubre Y es cuando voy a volver a Pues a ver qué rollo Y digo La cuenta principal Ya no va a ser La que estaba usando Ahora va a ser Pues la nueva que tengo La de Chavita Ah, está bien la Chavita Se llama igual Un pequeño paréntesis A ver La arquita ya El león ya Yo creo que Max Es la que más me convence Voy a usar Max La pela Pero básicamente Eso les digo Yo ahorita Estaba poniendo la imagen De mi nuevo Instagram Que es el que voy a estar usando Yo oficialmente Aquí donde voy a subir videos Y les doy muy sincero Si alguien es amigo mío Ahí en esa cuenta No voy a seguir a nadie O sea De verdad Sí quiero que sea Que me siga gente Que realmente me siga Por el contenido No porque me conoce Y sí créanme Que sí cambia mucho Sí te ayuda mucho En cuanto al engagement Porque Pues sí te puede ver el video Un compa tuyo Uno que otro Pero pues a chile Les vale vergas Lo que quieran tuyo Es ver fotos Y le chingan Entonces Pues no sé Si no sigo a nadie Porque no voy a seguir a nadie O sea A menos que Si yo voy a tener una agencia Pues sigo hasta la agencia Y todo Pero sí Créanme que si Van a crear contenido O algo así Si crean la cuenta Que cero seguidores O sea Que no sigan a nadie Pues Cero seguidores Así como que Pues sí wey Porque somos compas No que realmente Me siga Por los mismos videos Y pues Es eso todo El mal contexto Madre mía Cuántos tengo ya ¿Eh? ¡Uh! Qué grande Metemos skins A ver Primero mejoramos ¡Uy! Una Super más Rey Bávaro Falso un chorro Oigan Pregunta seria ¿Eh? No creo que fue un poco Apresurado Sacar la máxima La definitiva La ultimate No creo que fue algo Como que Todavía no tocaba Yo sé que la gente Que está maxeando Ay sí wey Yo pero yo ya O sea Es muy difícil Maxearla Si la ultra Está difícil Llegarla Mi gente Maxear la ultra O sea Va a ser muy difícil Yo siento que Sí se medio O sea Apresuraron con la máxima Con la definitiva Para mí era Para el siguiente año ¿Eh? Déjenme sus comentarios No sé qué me dicen ustedes Pero para mí Esta tuya no debía De haber salido La máxima Yo nomás tengo el médico Y eso porque me tocó En los cofres estos Si no imposible Ah Nos vamos A cierta Ronda de salud Es verdad Reclamamos Cofre Si toca máxima Me encuero en el siguiente video Sin camisa Me la pela Unas Donas Bimbo Toco 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 Así me dijo Una persona Una Vergüenza Ahí tengo otro Si toca Ultra O máxima Me encuero Siguiente video Sin camisa De la pela Bien, me salvé Col, ¿quién usa Col en 2024? Es decir, enfermo Loco, espero que os haya gustado mucho este video Y vamos con ronda de saludos Que me pidieron gente, me pidieron saluditos Entonces, ya saben, si quieren un saludito Me pueden comentar en cualquier video Yo les recomiendo los videos nuevos En cualquier clip o video completo Les agradecería más en un video de YouTube Que pongan, eh, mándame un saludito Y en el próximo video les mando el video Primer saludito a la Monce Que, pues, eh, mándame un saludito Pues saluditos para la Monce Que nos vio el video, el video de Carelli Rebentó, fue una locura Un canal llamado No Existo Para Nadie, ok O sea, como que El solitario, yo espero que lo hagas en un sentido Mi Alberto, saludos para mi Alberto En un sentido de, pues, de que Tú estás como metido en tus proyectos En tus cosas, que estás echándole ganas Espero que sea en ese sentido Y también saludos para mi compa El Chinor El Chino RB Chino RB Así todo así, pa Porque está muy cabrón pronunciado Chino Saludos para mi compita Saludito Para mi compa El Maximiliano Que tiene como una cuenta Del ligero Aries El de las abdominales O no sé qué chingos hace Tiene un reto diario Está muy cabrón ese güey Saludos para Maximiliano Porque te vea muy bien Y, pues, que ten en cuenta Que sacas tú, pa Tu carita Tú todo, pa Tranquilo Todo guapo, cabrón Y saludos también para el Moy Me saludos, saluditos también para el Moy Y ya saben que si quieren Ronditas de saludos Para ustedes Comenten un video cualquiera de YouTube O cualquier clip O lo que sea Comenten, eh Mándame un saludillo Cuídense mucho, raza Que viejo juegas a la chingada Fuga, fuga a todos Ánimo, perrillo, así Nos estén viendo en la próxima, locos Cuídense mucho, perrillos Que vato, perro, desgraciado Que perro Me la pela la nina esa, coño Dios paña El médico, ¿dónde está, güey?